Muy saludos muchachos, vamos a los tamites aquí en Marquisimeto, vamos a documentar un poquito de los carros que van a estar allá, lo más seguro más tarde van a correr aquí en Marquisimeto, en Cabo Dares, y esperamos grabar también todo esto. Venimos obligados a buscar al WA y a la locura de Broadway, que es lo que es. Una locura esta máquina. Vamos ahorita camino al evento de London Meeting, vamos allá a acabar el trapo porque somos Corsas y Col, así que veamos que dicen para allá, vamos a echar vaina un rato. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Te va a estar acá, amigo? Todo bien. ¿Qué tal? Bueno, ya llegamos al evento, no está tan cool como pensábamos, pero bueno, todavía es temprano y esperamos que siga llegando más gente. No hemos entrado todavía, pero ya se están impresionando de los carritos, por aquí está la Legna, por allá están los carritos de nosotros. Así que bueno, esperamos que se den los pasecitos, que es lo que más la gente está hablando. Bueno, ya estamos adentro del evento, bastante carritos aquí adentro, no fueron no bien, pero aquí sí. Vamos a tratar de documentar todo lo que podamos. ¡Gracias! 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 Haciendo las cosas como se deben. ¡Gracias! 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 La Legna jalando gente. Esto es lo que hacen los cuatro cilindrosina épicos. que se meten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.